Buenos días, siguiendo con otras actividades, tenemos a continuación la charla sobre mi pymes. Antes que nada, queremos agradecerme a todos los expedientes, mediante usted esta actividad ha sido posible con su colaboración, con su esfuerzo de poder estar acá a los clientes, con su esfuerzo del clima, que también damos gracias a Dios por la bendita equilibria que estamos hablando desde hace mucho tiempo ahora. Por eso que quizás nos retrasamos un poco en el programa que habíamos tenido anteriormente. Quiero agradecerle a todos los expedientes, también me permite agradecerle a la doctora Figueredo Pérez, que es nuestra coordinadora de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo UCSB. Nuestra encargada de cátedra es la ingeniera Nancy Sarate. Y también me permite agradecerle a todos los compañeros que han hecho posible esta actividad. Seguramente vamos a desarrollar un poco lo que nos vamos a enseñar como una materia dentro del módulo en la organización de este tipo de eventos, la que llamamos Microexpo Santa Rí 2019. Muy buenos días y yo voy a empezar con una pequeña definición para ir entendiendo lo que es el tema. Diseños y estrategias para mi pymes. Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes con altas predominantes en el mercado de comercio, quedando prácticamente incluidas del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal. Lo que nos quiere decir acá es que los microemprendedores son mucho más que los industriales. O sea, Paraguay es un país subdesarrollado todavía, todavía no contamos con grandes empresarios. Pero la verdad es que muchísimas gracias a todos los periodistas, como ya la compañera estaba diciendo, por venir a acompañarme y apoyarnos y saber la capacidad de ustedes y el esfuerzo y el empeño que nos pusieron para este día. Y muchísimas gracias. Como dijo la compañera, microemprendedores, eso somos todos nosotros que estamos acá. Todos soñamos de repente tener una empresa grande, pero eso implica, como decía la compañera también, otro tipo de inversiones, otro tipo de actividades y tal. En este tipo de microemprendedores son los que realmente mueven prácticamente el 80-90% de las actividades del país. Es decir, somos muchísimos los microemprendedores. Por eso queríamos, nosotros compartimos con ustedes un poco de lo que le llaman MIPIME. MIPIME es un, o como dijo la compañera, son microemprendedores que tienen una... en el registro único de contribuyente o RU que comúnmente le llamamos. Sino que hay otros lugares, otras instituciones donde se tiene que registrar esa empresa para que sea realmente todo formalizado. Ahí hablamos de la formalización. Permite estar en armonía con la política del Estado. O sea, el Estado también tiene una política para la actividad que uno realiza, por ejemplo, de poder tener un empleado. Todos sabemos que el salario mínimo es el exigido por ley que se debe pagar. En este caso, cuando uno logra obtener... Más adelante vamos a explicar eso. Pero cuando logra obtener lo que es la cédula de MIPIME, la ley le ampara para que ese emprendedor pueda pagar un porcentaje del salario mínimo legal, que sería el 80% del salario mínimo legal. Eso sería ya un beneficio que obtiene ese emprendedor. ¿Verdad? Emprendedores decimos que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Como decía la ley, y lograr la cédula de MIPIME. Voy a mencionar algunos de los beneficios. El primer punto sería contratos. Si nosotros formalizamos nuestra microempresa o pequeña o mediana, tenemos un mayor beneficio de poder generar más contratos con otras empresas, crear sociedades anónimas, una SRL. Podemos solicitar préstamos. Tenemos muchos beneficios. Permite reclamar ante la ley del 70 y el 90% de los empleados en este grupo de empresas. O sea que la mayor movilidad de empleo crean los microemprendedores. Y las principales razones de su existencia son Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las grandes empresas. O sea que nosotros podemos brindar otra vez manos de obra directa para otras empresas más grandes. Pero trabajando también así como empresarios. Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas. Lo que estaba diciendo, la microempresa depende de una empresa más grande. Y te da más salida, te da más beneficio. Y hace que puedas crecer mucho más rápido. Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con empresas pequeñas. Como por ejemplo el caso de las cooperativas. El siguiente punto serían las ventajas y el convenio que te haría explicado. El hecho de formalizarnos, como estábamos diciendo, tiene muchas ventajas como microemprendedor. Como decía la compañera, hay empresas grandes que subcontratan a un emprendedor porque de repente le es más fácil contratarnos como una empresa chica. Y muchas veces nuestro trabajo como emprendedor no es tan costoso. Por eso es importante la formalización. A eso es lo que queremos llegar. Porque mediante esa formalización las oportunidades van a ir creciendo y vamos a tener mucho mayor ventaja también ante los competidores. Porque bien sabemos también que hoy en día hay muchos competidores. Hay los competidores que son informales y entonces tenemos que prepararnos y formalizarnos para poder tener una competencia que es mucho más competitiva para valgar la redundancia. Entonces los avances tecnológicos y el desarrollo de los medios de comunicación traen consigo ventajas y oportunidades de lo que te estaba hablando. Sin embargo también traen amenazas. Sabemos que en todo momento las empresas o un negocio tienen sus amenazas. Pero entonces para eso tenemos que prepararnos para cuando lleguen esas amenazas. Las amenazas son las que se puede instalar en un competidor cerca de nosotros. Nosotros habíamos desarrollado un producto y viene otro en un copia y hace más barato, hace menor calidad. Esas son las amenazas. Pero nosotros como microemprendedores tenemos que prepararnos para contrarrestar esa amenaza que es muy probable que tengamos. Hoy en día, o sea hoy yo vi realmente cosas que no sabía que había en San Danilo. Dicúpenme en mi humoranza, ¿verdad? Pero les felicito a aquellos que se animaron y trajeron cosas nuevas. ¿Verdad? Ese era el fin de este evento. Mostrar cosas nuevas. Mostrarle a la gente que acá hay microemprendedores. Somos muchísimos. La lluvia impidió que se haya podido venir más gente. ¿Verdad? Pero eso nos importa. A pesar de eso seguimos desarrollando nuestra actividad. Siguiendo con nuestro chat. Su posibilidad de especializarse en cada nicho de mercado. En cada nicho de mercado es el más pequeño. Donde tenemos nuestros clientes más selectos, vamos a decir. Cuando uno es microemprendedor, su mercado es más reducido por la propia acción del microemprendedor. Después tenemos la mayor ventaja de una pyme en su capacidad de cambiar rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros si estamos desarrollando un producto, ya sea convertible, algún tipo de servicio. De repente nos damos cuenta que no está funcionando ese producto que nosotros estamos queriendo vender. O que ya tenemos y no sale al mercado, no compra la gente. Entonces vemos qué podemos hacer. Decimos, bueno, dejo de hacer esto y hago otra cosa. Eso quiere decir la posibilidad de cambiar, variar rápidamente. No necesitas de una orden de arriba para que vos no, directamente como microemprendedor decir. No, no me resulta este producto o este servicio que estoy ofreciendo. Entonces voy a cambiarlo. O dejo algo. A eso se llama el que puedes cambiar rápidamente. Lo que normalmente solemos tener es, cuando somos microemprendedor, decíamos que hay amenaza. Y dentro de la amenaza muchas veces se presenta también el hecho de que cuando hacemos un, eh, creamos un negocio, muchas veces no tenemos suficiente recurso. El recurso ahorramos dinero para invertir en una, eh, en un estudio de mercado. Porque de repente no podemos, no podemos saber qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces esas también a veces son las amenazas que tiene el microemprendedor. Pero, en contrapartida, ese microemprendedor, como decíamos, puede cambiar rápidamente cuando se da cuenta que ese producto que diseñó, que desarrolló, no está entrando al mercado que quiere o no está vendiendo como, como está queriendo vender. ¿Verdad? Entonces, la perspectiva de crecimiento del mercado, ¿verdad? También es muy grande, como estábamos diciendo hace rato, que de repente, eh, nos puede subcontratar una empresa mucho más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay empresas que son, eh, más chiquitas que son emprendedoras y hacen servicios de limpieza a una entidad financiera, a una entidad bancaria, ¿verdad? Otros que pueden proveer de alimentos a, a un banco o a una empresa. O sea, ese es el, el microemprendedor, generalmente. Entonces, pero para lograr eso también nosotros tenemos que, vuelvo a recargar, formalizarnos, ¿verdad? Porque hoy en día, eh, eh, sin los, la formalización es adecuada, eh, muchas veces se nos cierran esa oportunidad de ir a ofrecer nuestro producto porque le dicen tus facturas tenés, no, no tengo. Y ahí empezamos a, 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 se nos cierra una puerta cuando no tenemos esos documentos, ¿verdad? Entonces, por eso era la intención nuestra de explicarle un poquitito de cómo, por lo menos, tenemos las oportunidades al formalizarnos, podemos, eh, lograr mayores mercados y tener mayor oportunidad de vender nuestro producto. Obviamente que se amplía también el mercado cuando nosotros nos formalizamos. continuando con lo que había dicho la ley 4.457 es la ley nacional que fue creada en la micro, pequeñas y medianas empresas. Esa ley es la que regula el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese estado, todos los beneficios que uno obtiene cuando se formaliza, obviamente. Entonces, la reciente ley tiene el proyecto Promover y un marco regulatorio que permita promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas para incorporarlas a la estructura formal productora de bienes y servicios y darle identidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que, como dije anteriormente, te da la oportunidad y un respaldo, porque hay una ley que, que respalda a la, a la, la, la creación de un ambiente. Bueno, el objetivo, dice, diseñar las políticas públicas dirigidas al sector con énfasis en la disponibilidad y calidad de la información pertinente. La capacitación de los sectores interesados en la distribución de manera equitativa y justa de los recursos nacionales para el sector de MIPIMES. El objetivo de la ley para MIPIMES es que todo sea equitativo e igualitario para todos. O sea que, si ese pudo, ¿por qué nosotros no? Si ese tiene tal beneficio, ¿por qué nosotros no? Y si nosotros seguimos los registros, la formalización y todo eso, si nosotros le damos realidad a nuestra propia empresa, nosotros vamos a estar al nivel de los demás e incluso crecer muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Y eso es el objetivo de la ley y tenemos una ley que nos ampara y todos tenemos el derecho de reclamar de eso. Y de uno mismo depende para el profesor. El siguiente punto dice, de la capacitación y asistencia técnica. La creación de empresas, la organización y asociatividad empresarial, la gestión empresarial, la producción y productividad, la comercialización y mercadotecnia, el financiamiento, las actividades económicas estratégicas, los aspectos legales y tributarios. Entonces, todo esto, o sea, todos estos puntos, nosotros tenemos también derechos de, si nosotros no sabemos algo, si nosotros podemos reclamar y ellos nos pueden enseñar a nosotros, es totalmente gratis. Y creo que acá en Santa Aní siempre hay charlas de capacitación acá en la municipalidad en el salón. Y hay que aprovechar realmente eso y siempre se aprende más. Gracias. Del registro nacional, esto es para que se pueda obtener la cédula de mi PYME, que es muy importante y muy interesante para los microemprendedores. Las PYME que desean acogerse, acogerse significa que vos puedas obtener esos beneficios, ¿verdad? establecida en la presente ley y deberán registrarse en el Sistema Único de Apertura de Empresas, SUACES, que funciona en el Ministerio de Industria y Comercio. Esto es en Asunción realmente. Pero todos los trámites para que uno pueda conseguir la cédula de mi PYME es totalmente gratuito. O sea, hay que tener en cuenta, no se paga absolutamente nada y se puede realizar, o sea, puede hacer ese trámite la misma persona, ese mismo emprendedor. No hace falta que contrate gestores, que me disculpen los contadores, ¿verdad? Pero esa gestión puede realizarlo el emprendedor o la emprendedora. Primero, para hacer ese paso, tenemos que registrarnos a la municipalidad en la que tenemos nuestro comercio, es decir, inscribirnos en el registro municipal, ¿verdad? Luego tenemos que registrarnos en las instituciones para lograr obtener la cédula de mi PYME. Y, por ejemplo, los datos que se requieren, si el dato personal es responsable, es decir, el encargado o el dueño, en este caso, de la empresa o del emprendedor. Domicilio del mismo y lugar de funcionamiento, es decir, donde funciona ese negocio. Descripción de la actividad, ¿qué quiere decir descripción? ¿A qué se dedica? ¿Qué cosa realiza? Esa es la descripción de la actividad. Composición o estimación, composición es decir, ¿qué capital más o menos estás invirtiendo para armar o equipar ese comercio o ese negocio que estás haciendo? Luego dice el número de cédula, obviamente, del propietario y también es muy importante registrar la cantidad de trabajadores que uno tiene. Porque si uno inscribe solamente su comercio, uno termina ahí, no registra totalmente el negocio, sino tiene que registrar también a sus colaboradores. Monto de facturación anual. En la ley, cuando mencionamos, decía que tiene su requisito, que ahí está establecido el mundo de la facturación anual, que, obviamente, uno está realizando, es decir, facturando al año. ¿Cuánto es lo que factura anualmente para que la institución encargada te pueda asignar a qué categoría corresponde tu comercio? ¿Sería el MIPIME, pequeño o es mediano? Luego tenemos la categoría en la que pretenden. Uno puede también pretender inscribirse en la MIPIME, en la categoría que la ley establece. Cuando estamos diciendo, son tres categorías. Pero generalmente uno empieza de uno, luego va al siguiente, porque a medida que aumenta la retoración anual, también aumenta la... O sea, cambia de nivel de... O sea, la categoría de emprendedor. Esta es la célula que les estaba hablando. Que una vez que uno obtiene esa célula, luego vienen los beneficios. ¿Qué es los beneficios? El beneficio es que nosotros podemos acceder a créditos muy interesantes de muy bajo la tasa de interés y a un plazo estimativamente conveniente. Porque realmente cuando no estamos inscritos en la institución donde corresponda, nos vamos a pedir un crédito de monetidad financiera, ¿verdad? Y resulta que al final trabajamos para ello. La MIPIME, esa es su visión principal, la de otorgar beneficios con créditos blandos. Es decir, intereses bajos. Y para que vos puedas comenzar tu negocio o ampliar tu negocio. Por eso es importante la inscripción en la MIPIME, voy a obtener la célula de la MIPIME. El siguiente punto, libros y documentos. ¿Qué libros y documentos en la MIPIME pueden utilizar? Las microempresas podrán ingresar su actividad comercial con un sistema contable básico. Libros diarios de ingresos y ingresos, así como el pago del impuesto de valor agregado, o sea que IVA. El microemprendedor solamente está obligado a pagar el impuesto de valor agregado y llevar a una contadoría básica, o sea, lo más mínimo, no se exige tanto. Ustedes, hasta ustedes mismos, pueden realizar su contabilidad o sus registros diarios. Exoneraciones impositivas para las microempresas. Solo las microempresas estarán exoneradas de todo otro tributo nacional, salvo el impuesto de valor agregado. El impuesto selectivo al consumo, el impuesto inmobiliario que se debe abonar en las municipalidades y el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Y el RP. Estas son las exoneraciones, o sea, las que no se van a pagar, solamente el IVA. Y del crédito del Banco Nacional de Fomento que le estaba hablando. También existe un fondo destinado a Uñaz Catuclip, que es un, como vamos a decir, una... Esos son créditos para emprendedoras que quieran comenzar o que quieran ampliar o que quieran agregarle algo a su negocio que ella está haciendo o a su producto. Para ese, el Banco Nacional de Fomento tiene obviamente sus exigencias, pero los intereses son muy bajos y el plazo es hasta 24 meses. Creo que está entre los 7 a 8% del interés anual de ese préstamo bancario. Pero el Banco Nacional de Fomento obviamente exige que uno esté formalizado primeramente. Bueno, de esta manera nosotros, la intención comunitaria era darle un poco, una oportunidad de conocer un poco más lo que se llama MIPIME o Emprendedores. Por eso fue la idea de realizar esta microferia y creo que para nosotros, a pesar del clima, es todo un éxito porque vivimos bastantes cosas interesantísimas, cosas nuevas. Y creo que deja un precedente como para realizar este tipo de actividades. Una vez más le quiero agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho para estar acá, todos los ámbitos emprendedores. Y también agradecerle a todos los que han colaborado de alguna u otra manera. Tenemos también por ahí nuestros auspiciantes que han hecho posible también para lograr este trabajo. Que para nosotros, como alumnos de la UTCD, forma parte de un módulo, como dije, y es una extensión universitaria que, en este caso, va englobando a nuestro currículum como profesional del día de mañana. Cualquier consulta, cualquier duda que por ahí les surgió dentro de lo que nosotros estábamos exponiendo, sin ningún problema podemos responder. Y espero que nos disculpen también, porque nosotros estamos aprendiendo a desarrollar el tipo de actividades, podemos tener errores, pero la intención está en hacerles saber un poquito más de lo que se llama mi pime o mi crón emprendedor. Quiero también agradecer primero a los compañeros que literalmente se mojaran la camiseta. El clima no nos ayudó tanto, pero igual estuvimos acá. Y gracias a ustedes también, entonces no hubiéramos podido realizarse, ustedes no venían y no exponían su producto. Y la intención de esta charla es solamente lo que nosotros aprendimos en nuestro módulo, volver a enseñarles y hacerles saber que pueden crecer y formalizar, y que no tienen costo, no tienen tanta exigencia, pero si ustedes quieren crecer más, pueden. Solamente es cuestión de preguntar, averiguar, y cualquier duda, nosotros estamos acá ya. Por eso generalmente pueden acercarse y podemos decir, o sea, explicarles cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Y nosotros, como habíamos dicho al principio que teníamos certificado para cada feriante, también tenemos algunos premios que íbamos a estar sorteando entre los feriantes, y esos premios fueron gracias a nuestro auspiciante. Hay empresas, quería explicar algo, hay empresas, en esta oportunidad hay empresas ya consolidadas. ¿Por qué? Porque eso nos da un respaldo, nos da una fortaleza a la actividad. Eso quiere decir que hay empresas que confían en nuestra actividad. Por eso hay empresas, ustedes van a ver algunos blogs, algunas empresas que ya están consolidadas. No han expuesto su producto, simplemente están formando, o sea, son las de presencia de sus colaboradores. Compañero, que le va a estar llamando para el certificado. Queremos agradecerle también a Uri Radio por su presencia, que está transmitiendo en vivo, y también va a estar haciendo una entrevista a los feriantes. Gracias.